Música Música Me gusta mucho porque el ritmo está suave Es un orgullo para mí ser conmigo Pero si te así, así seguiré Escuchando rolas por donde quiera que estés Este ritmo es suave, este es tu corazón Y ya saben cuantas gracias a bailar Rima suave señores y señores Toda la comisión de 2024 hoy Bonito lo baila, chamacho ¡Susame! 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 ¡Uy te perdí a mi, mi compadre, que bonito lo baila! ¡Gracias! ¡Ale! ¡Sí, señor! ¡Sabor! ¡Y grubia! ¡Soy! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡No hay que bailar este pellaco! ¡Vamos! ¡Soy el sol de ingeniero, soy el sol de ingeniero! ¡Soy el dinero a mí me gusta recordar! Me gusta mucho porque el ritmo está suave Es un orgullo para mi ser copiapero Así es así, así es así Escuchando rolas por donde quiera que quiera Este ritmo suave, que estas escuchando Y que sabes cuando vas a desembainar No me chéjate el ritmo, chéjate el sabor Escucha que muero, escucha la poñona De la peca suena, todo chévere Baila, brisa, grita, todo buen sonido Recuerda siempre que lo mejor Es la curia solidaria que se crea hoy Todos los sonidos, siempre te voy a gritar Lo mejor que encuentras en la curia solidaria ¡Sí, señor! ¡Muy lo más de Luba! 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 Gracias por ver el video.